Música Encantado con este municipio, de verdad, muy enamorado de este municipio. Mi muchacho está muy contento de este hermoso municipio. Ayer estuvimos en la Cátedra de Sal, fuimos a visitar y nos pareció algo muy fenomenal, muy maravilloso. Primera vez que un equipo de Cali viene acá a competir y para nosotros es un orgullo estar acá. Hola, quiero felicitar al licenciado Leonardo Rey, director del Instituto de Cultura, Recreación y Deportes, al licenciado Samuel, que han hecho un buen trabajo durante estos días, donde hay 95 equipos de diferentes departamentos en estas listas deportivas en baloncesto. Esto es lo que hace Patria, esto es lo que hace que el municipio coja fuerza, que el municipio tenga un compromiso en la parte deportiva. Agradecer al Instituto de Recreación y Cultura y Deportes Zipaquirá por estos espacios, por estos eventos, ya que nosotros podemos como entrenadores mostrar nuestro trabajo y obviamente que el tener el ritmo de Zipaquirá más alto de lo que se quiere. Es muy importante porque Zipaquirá es una cuna del baloncesto. Hay muchos deportistas que practican el baloncesto en Zipaquirá. Hay que darles la oportunidad, tenerles un escenario, organizarles campeonatos para que puedan participar y desarrollar su deporte. Yo juego baloncesto porque me motiva, me motiva y entrar a jugar con personas tan buenas, de tan alto nivel, pues lo motiva a uno siempre a seguir más, a seguir siempre adelante, a sacar como esa garra que uno tiene adentro para poderles ganar, para demostrar como esa garra que uno tiene y ese ánimo y el amor por este deporte tan bonito. Agradecerle a nuestro alcalde, al doctor Luis Alfonso Rodríguez Malbuena, que también viene haciendo una gestión muy grande para el arreglo de este coliseo. Eso es un sueño que se ha dado realidad en esta administración. Invito a todas las personas que practiquen mucho deporte, que vengan y practiquen el deporte, el baloncesto, el voleibol, el fútbol, el atletismo, el ciclomontañismo. Practiquen el deporte, que el deporte es vida. Y estoy totalmente orgulloso de estar acá acompañándolos el día de hoy. Bueno, muchachos, a toda la gente de Zipaquirá que vaya a jugar baloncesto, que realmente esto es, uno desarrolla un amor, uno desarrolla un amor muy grande por el baloncesto, por las personas que uno conoce. Entonces la invitación es a que practiquen el deporte. Ciegamente enamorado de este municipio, yo les espero y aspiro de que nuevamente me vuelvan a invitar y venir acá a disfrutar de este hermoso clima. Y que Dios bendiga a Zipaquirá que lo merece mucho. Un gobierno bonito.